Se da la partida de la sexta del programa, no corren el número 4 Queen Spirit y el número 5 Rojo Pasión. Inmediatamente busca la punta Reina Moraima, a su coltado se ubica segundo White Lady. En el tercer puesto muy cerca marcha September Silver. En el cuarto lugar ha quedado por el medio Tequila Blue. Han recorrido los primeros 300 metros Reina Moraima, marcha en la punta. Segunda White Lady, en el tercer puesto September Silver. En el cuarto lugar Tequila Blue, en el quinto puesto Dama de Noche. Más atrás viene ubicándose Yuliza y Victoria, a continuación Alma Negra. Van ingresando a la última curva con Reina Moraima en la punta. Segunda White Lady y tercera por la baranda ha quedado September Silver. En la recta final, en la punta Reina Moraima. Segunda va quedando September Silver y tercera por fuera White Lady. Faltando exactamente 250, September Silver ha quedado en la punta y a cabeza White Lady. A cabeza lo hace Reina Moraima. Faltan 100, September Silver con ligera ventaja. September Silver adelante, en el segundo lugar Reina Moraima. Y encima lo hace Tequila Blue. Primera, September Silver. Segunda, Tequila Blue. Tercera, Reina Moraima. Cuarta, White Lady. Quinta, Almanegra. Luego finaliza Yuliza Victoria. A continuación Summer Sunset. Gana la sexta carrera de programa el número 13. September Silver con Eduardo Lentino. ¡Gracias! tradition! La sexta carrera de programa el número 13.